¿Te imaginas que después de celebrar vuestra boda tu familia os prohibiera entrar al baño durante tres largos días? Pues esta es tan solo una de las muchas increíbles y crueles tradiciones que las diferentes culturas del mundo aún conservan a día de hoy. Prepárate para quedarte con la boca abierta porque hoy vas a conocer los 5 rituales amorosos más extraños del mundo. ¡Bienvenidos a Para los Curiosos! En la India, las personas se casan con los árboles para prevenir una desgracia cósmica. Comenzamos visitando la India, donde la astrología es una parte sumamente importante de la cultura hindú. Se cree firmemente que si tu pareja o tú nacéis bajo la influencia de Marte, hay una buena probabilidad de que vuestro matrimonio termine por falta de armonía, fracaso o muerte. Pero que no cunda el pánico porque hay un camino a seguir para que aquellos que son considerados influenciados por Marte, llamados Manglic, se liberen de tan mala suerte. Antes de unirte en matrimonio con tu pareja, debes casarte con un árbol, más concretamente con un platanero. Aunque no lo creas, hay una explicación sorprendentemente razonable para esto. La lógica tras estas bodas vegetales es que si un Manglic se casa primero con un objeto inanimado, la ira de Marte caerá sobre ese objeto en lugar de sobre el infeliz cónyuge, ya que esta ira cósmica aparentemente se limita al primer matrimonio y las nupcias subsecuentes deberían estar libres de maldición. Podría parecerte una estúpida superstición, pero lo cierto es que incluso la conocidísima actriz de Bollywood, Aishwarya Rai, se casó con un platanero antes de su matrimonio con un humano. En Bhutan, los hombres invaden las casas de las mujeres y se cuelan hasta sus camas. Los jóvenes en Bhutan participan en un ritual conocido como cacería nocturna, que no es más que rondar vecindarios al azar hasta encontrar una casa con una mujer soltera, invadir la casa en cuestión, entrar en la habitación de la chica e intentar convencerla de que vaya a la cama con él. Y bueno, si no la convencen, pues la fuerzan y ya. La caza nocturna se inició como una tradición en la parte oriental del país, pero se popularizó esparciéndose rápidamente por toda la nación. Aunque la práctica sea un método aceptable de ligue entre los adolescentes, hay otros a quienes les parece menos romántica, los padres de las niñas. Por ello, estos romeos modernos, expertos en allanamiento de morada, muchas veces tienen que enfrentarse con portones cerrados, ventanas con rejas y perros de vigilancia, medidas que en la mayoría de ocasiones no consiguen detenerlos. ¿Y qué pasa en caso de que un hombre sea atrapado intentando entrar en una casa? Pues que se le obliga a casarse con la muchacha a la que pretendía visitar, aunque ni siquiera la haya visto antes. En Camboya, los padres construyen cabañas para que sus hijas mantengan relaciones sexuales con tantos hombres como quieran. Cuando una joven de la tribu Creung alcanza la mayoría de edad, es toda una tradición que sus padres le construyan una pequeña cabaña para alejarla de la residencia principal. Las llamadas cabañas del amor de este pueblo camboyano sirven para que las adolescentes puedan tener todas las relaciones sexuales que deseen, sin que sus padres tengan que escucharlas. En la cultura Creung, las adolescentes son incentivadas para que den acogida al mayor número de hombres adolescentes con el fin de encontrar esposo. Básicamente pueden revolcarse con todo el pueblo hasta encontrar a alguien con quien estén lo suficientemente a gusto como para casarse. Las adolescentes tienen el control completo del proceso, con jóvenes abandonando obedientemente las cabañas del amor si ellas deciden que no hubo química. Existe poca evidencia de violencia y los informes de violación son inexistentes. Si un adolescente termina embarazada de uno de sus visitantes y decide no casarse con él, el hombre a quien ella elija tendrá que criar a ese niño como propio, sin reclamos. Y por lo visto, la técnica funciona a las mil maravillas, ya que el divorcio es un acto completamente desconocido en esta cultura. En Mauritania, las mujeres próximas a casarse son obligadas a engordar. En nuestra deteriorada cultura occidental es toda una costumbre que las mujeres se sometan a traumáticas dietas alimenticias, con el único objetivo de entrar en el vestido de novia. Bueno, pues en Mauritania es al revés. En este país de África Occidental se requiere ser una mujer corpulenta y de boca hábil para atraer a los hombres. En las zonas rurales de Mauritania, la creencia general es que, entre más gorda sea una mujer, mejor esposa será. El ser gordo se considera un símbolo de estatus y riqueza y se cree que si un marido tiene una esposa corpulenta, es porque está bien cuidando de ella. Así que en algunas zonas de Mauritania existen las llamadas granjas de engorde, donde las mujeres más ancianas de la comunidad toman prisioneras a las jóvenes y las obligan a consumir litros y litros de leche y couscous hasta que encajan en el patrón deseado. En algunos casos extremos, las niñas son castigadas con una paliza en caso de que no se terminen todos los alimentos. Recientemente, el gobierno inició una campaña de erradicación de la práctica, enviando a profesionales de la salud para alertar sobre los peligros de la obesidad, pero de momento no han conseguido erradicar esta cruel práctica. En Borneo, los recién casados no pueden ir al baño durante tres días. En diversas culturas, el camino que lleva hasta la noche de bodas es el momento más estresante para una pareja de novios. Sin embargo, para el pueblo tidón de Borneo, la boda es la parte más fácil, pues después de la ceremonia, los recién casados deben asegurarse de tener una vejiga del tamaño de un barril, pues ninguno de los dos tendrá permiso de visitar el sanitario durante los próximos tres días a la celebración de la boda. Por algún motivo que no llegamos a comprender, los tidón llegaron a la conclusión de que evacuar las entrañas durante los tres primeros días de vida en pareja puede resultar en un matrimonio fallido, en infertilidad o incluso en la muerte prematura de los hijos. Para cerciorarse de que la feliz pareja no traicione su responsabilidad, los miembros de las familias y algunas personas de la comunidad tienen la tarea de mantener los prisioneros en sus casas y de servirles apenas una cantidad mínima de comida y bebida. Imagino que para que el sufrimiento real de ir al baño se vea ofuscado por el dolor del hambre y la sede agonizante. ¿Cuál de estos rituales amorosos te ha parecido el más descabellado? Nos interesa muchísimo tu opinión, así que nos puedes dejar un comentario aquí debajito del vídeo o también en nuestra página de Facebook de Para los Curiosos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Recuerda que aquí en nuestro canal de YouTube volvemos a vernos el miércoles a las 9 de la noche a la Española en un nuevo vídeo. ¡Chao!